Miren, yo soy de los que siempre he criticado que la delincuencia en República Dominicana está institucionalizada. Primeramente, bienvenidos a Sector Externo, el canal de YouTube, donde hablamos solamente de política. Esto es exclusivo de política. Gracias por estar aquí. Yo siempre he criticado que en el proceso de los políticos llegar al poder, simplemente les interesa el dinero. Muchas veces no se hacen las investigaciones del lugar para determinar de dónde esta persona saca tanto dinero. Yo hice una denuncia, di a conocer el por qué el general Compress iba a ser extraditado a los Estados Unidos y mencioné su asociación con César Emiro Peralta, el abusador. Muchas personas me dijeron que prueba. Yo tengo tiempo, mucho tiempo, desde que empecé a hablar de César el abusador, que dije cuál era su asociación con Albuquerque y ese coro. Mañana ya este video lo estamos grabando hoy, pero mañana vamos a dar más detalles. Vamos a hacer una compilación de esos videos que hicimos hace meses, años ya, hace más de un año que hablamos de eso. Cuando explotó lo de César que mencionamos a Compress en ese entonces, lo vamos a hacer una recapitulación y lo vamos a mostrar mañana. Pero miren qué pasa, señores. Los partidos políticos tienen cada vez que están más compilados a transparentar quién es que está aportando dinero a sus campañas. Mire el problema que tiene el PRM ahora mismo. Si vemos positivo el hecho de que el Ministerio Público esté trabajando para que estos delincuentes o presuntos delincuentes, aunque hay pruebas ahí, pero vamos a manejarnos. Vamos a ser imparcial, vamos a manejarnos en el supuesto, pero todo apunta a que sí. Y miren qué pasa. El juez de la intrusión especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Esteve Lavandier, fue apoderado de la acusación formal en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte López por delitos de narcotráfico y lavado de activos en virtud del privilegio de la jurisdicción de la que le correspondía. La Procuradora General de la República, Miran Germán Brito, había instruido a investigar a la diputada Rosa Amalia Pilarte López por delitos de narcotráfico y lavado de activos. La diputada Pilarte López figura como una imputada en el expediente contra su esposo Miguel Arturo López Florentino Miki López. A sus hijos, Ada María Pilarte y José Antonio Ramón, contra quienes el Ministerio Público presentó acusaciones de la vega. Señores, miren lo delicado de esto. No solamente está ella involucrada, que es una diputada de este gobierno. No solamente están involucrados políticos incluso del PLD y de la Fuerza del Pueblo y del PRD. Usted sabe que lo más grave de esto, lo más asqueante de esto, que el Ministerio Público en una requisa a los celulares de Miki López encontró fotos sin ropa y haciendo actos. Señores de infantes. Usted está viendo, usted está viendo. Estamos hablando de la misma persona que tiene fotos con Luis Abinader. Estamos hablando de la misma persona que Luis Abinader andaba en los helicópteros de él. Estamos hablando de la misma persona que en más de una ocasión Luis Abinader fue y cenó en la casa de este señor. Y está siendo imputado como uno de los mayores exportadores de narco, de estupefacientes y fentanilos desde Europa, desde República Dominicana a Europa, señores y viceversa. Ese es el problema que tenemos ahora mismo. Gracias a Dios por esa parte que tenemos este Ministerio Público, que por lo menos se está haciendo un esfuerzo increíble porque estos delitos se den a conocer. Pero yo le hago una pregunta. Cuando dejemos de detener ese Ministerio Público, ¿qué no vamos a hacer? Cuando cuando cambiemos de gobierno que venga otra administración, ¿qué vamos a hacer? Yo soy de los que digo que la trampa de todo esto es que si no hay políticas realmente, si no hay leyes que castiguen a estas personas y que el Ministerio Público Dominicano, los que están encargados de impartir justicia en República Dominicana no tengan instrumentos reales para perseguir la delincuencia. Esto va a seguir pasando porque todo esto se cae desde que un gobierno termina. Porque yo soy el crítico número uno del PRM. Yo no soy amigo del PRM. Yo no soy amigo de ninguno. Mi compromiso es contigo que me haces el favor de estar aquí en este canal. Yo no tengo otro compromiso. Cuando lo tenga, lo diré. Ah, estoy comprometido con fulano o yo mismo si decido aspirar. Mira, yo aspiré yo esto por tal partido por él. Incluso eso lo consultaría con ustedes. Pero el punto es. La pregunta importante de todo esto es qué va a pasar más allá cuando este gobierno ya no esté? Cuando haya un Ministerio Público gobernado por el por el por los políticos, como pasaba, por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández, que el Ministerio Público le servía y del PLD. Qué va a pasar entonces? Eso es lo que yo vengo diciendo hace tiempo, que tienen que crearse leyes, señores, fuertes para que no importa quién esté ahí, la continuidad del Ministerio Público y de la ley siga. Siga porque tú crees que Estados Unidos no tiene miedo de ninguna cosa y ahí puede subir quien sea hasta Obama puede subir una persona, el primer presidente negro de los Estados Unidos en más de 500 años, porque aquí hay leyes que hay que respetarse, hay que seguir el lineamiento que todo el mundo tiene que seguir. Todo el mundo se salta en la varita, pero todo el mundo. Entonces, en el caso de Mickey López, señores, que tiene estas acusaciones terribles, en donde su celular se encontraron fotos de muchísimos fajos de dinero, fotos de armas, fotos de relaciones. Ustedes saben, y fotos de niños, tanto de ropa como de niños. Señores, eso es grave. Eso es grave. Y eso es un golpe que se le da al PR al mismo PRM, a la imagen del presidente, porque vuelvo y repito, es una persona que uno desde afuera podría decir, pero es de los íntimos del presidente, porque ahí está la foto del del presidente, sus hijos y el presidente en sus helicópteros. No es algo que John Levy dice, eso está en las redes sociales. Eso es algo grave. Y es la misma persona que llamó a los periodistas haciendo amenazas, señores, queriendo callar a todo el mundo. Entonces, ya para ir finalizando, yo creo que lo que debe existir en República Dominicana es un régimen de consecuencias más fuerte, crear leyes y transparentar qué es que realmente le está pasando efectivo dinero a los gobiernos. No puede ser, como escuché un senador decir que gastó 250 millones de pesos en su candidatura a la senaduría, pero con qué objetivo? Con qué objetivo usted invierte 250 millones de pesos en una candidatura, en una senaduría que usted por el sueldo no los va a recuperar? Señores, señores, lo que está a la vista no necesita espejuelos. Por eso es que hay ciudadanos que verdaderamente podrían llegar para servir a las instituciones del Estado, convertirse en políticos para realmente servir al pueblo que no pueden llegar. Usted sabe lo que son 250, pero yo con 250 millones de pesos. Usted cree que yo voy a aspirar a senador, pero para qué? Digo, eso lo digo yo porque no lo tengo. Pero la verdad es, señores, que como los capos, estos tigres aspiran a posiciones selectivos en el gobierno, en el tren gubernamental en el estado dominicano, para qué? Para lavar su dinero, para a través de su influencia, señores, robar. No hay otro motivo porque no hay un empresario que invierta, nadie que invierta 200, 200 millones de pesos que no lo va a recuperar. Señores, usted sabe lo que son 200 millones de pesos? Y muchas veces esa gente no lo invierte de su bolsillo, porque en el caso de ese senador, podríamos decir que lo invirtió de su bolsillo, pero mucho de ellos la gente se lo invierte y quién invierte un peso para no recuperarlo? Todo el que hace yo compro este equipo, yo lo compré, pero fue pensando que yo voy a recuperar mi dinero de eso. Entonces lo mismo pasa con los del bajo mundo. Miki invirtió todo ese dinero. En este gobierno, en este gobierno del cambio, pensando recuperar su dinero. Él no lo hizo, porque Albinadel, que Albinadel es el mejor presidente. No, en qué me puede servir a mí este gobierno? Nada de que que esté el mejor, que ideología no, porque los capos invierten su dinero para recuperarlo, al igual que los políticos corruptos lo invierten para recuperarlo. No existe ese empresario, ese capo, nadie que invierta su dinero para perderlo. Dice que porque me gusta tu ideología política, eso es falso. Entonces ya para finalizar, tenemos que yo abogo. Abogo porque se creen las leyes que luego de que salga este gobierno o venga el siguiente sirvan para castigar a los corruptos. Yo diría que esa es la trampa del PRM, la trampa del PLD, la trampa de la fuerza del pueblo, la trampa de todos los políticos. La trampa de ellos es que haya un caos como el que existe, porque vuelvo y repito, se está viendo un poquito de justicia ahora mismo con este ministerio público. Pero cuando salgan, yo creo que en eso que consiste realmente la trampa de los partidos políticos en dejar que esto sea un caos, en que todo aquí te manga por hombro para ellos servirse al final de la justicia. Porque yo estoy más que seguro que muchos de esos expedientes se van a caer. Estoy más que seguro que muchos de esos corruptos, cuando cambie el gobierno, no se van a perseguir. Estoy más que consciente de Miki López ser encontrado culpable y sus secuaces no van a durar cinco años en la cárcel y salen por buena conducta o lo que usted quiera. Básicamente le vamos a pagar un resort. Y eso no puede ser por eso que yo creo que al final, de todos modos, el PRM nos está engañando como nos han engañado todos, como nos engañó la fuerza del pueblo, el PRM en su momento. Todos, el PRM, todos, hasta que no se haya, no sé, no existan leyes, un ministerio independiente real de todos los gobiernos, no de este, de todos y leyes que sean aplicadas para todo el mundo. Entonces nos están engañando. Eso es lo que yo opino. Déjeme usted saber qué opina en comentarios. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto. Un abrazo grande y hasta pronto. Un abrazo grande y hasta pronto.